Bienvenido a una nueva edición de Show Me The Sample. Hoy nos trasladamos a 1979, un álbum producido por los Chick, por Bernard Edwards y Neil Rogers, un álbum llamado We Are Family para la Sister Slade, e hicieron un tema que es He's The Greatest Dancer, uno de sus grandes hits, de los grandes temas. 1979 nos llevará a un tema sampleada, sampleada su base inicial de este track de funky disco que nos traslada a 1997. Vamos a escuchar el original, el He's The Greatest Dancer, de las Sister Slade. Bueno, aquí el tema, si lo ponemos más adelante... Aquí está el vocal... Vamos a ampliarlo y vamos a ir de nuevo al principio para coger la muestra, que la podemos coger aquí, esta parte desde aquí... ...hasta aquí. Vamos a cogerla bien, desde aquí... Nos iremos hasta aquí. Y esta parte de aquí vamos a ampliarla para coger bien el principio. Estoy trabajando con el Audacity, que va muy bien también. Hasta aquí. Esta sería la muestra aquí, ¿eh? Vamos a escucharla. No, hasta aquí, perdón. Hasta aquí. Ampliamos un poquito. Hasta aquí. Vamos a escucharla. Cogemos esta muestra, la ponemos en esta pista de aquí, silencio el original, abro el sampling, pero, atención, aquí lo que he hecho es bajar la velocidad sin bloquear la tonalidad y también bajará la tonalidad. O sea, cambiamos la velocidad y la tonalidad. Escuchamos la muestra con la velocidad bajada y la tonalidad bajada. Sí, cojo esta reproducción, la cogemos desde aquí, seleccionamos y voy a la reproducción y la pongo cíclica o en bucle. Ahí tenemos el loop. Y en 1997, Will Smith crea Getting Jiggle Wiggied, una canción que con esta base del He's the Greatest Dancer, poniendo una base de percusión encima, un bajo también, y después su rap, en 1997, Will Smith crea este hit. Adelanto hasta el rap, ¿eh? Pues desde 1979 con el He's the Greatest Dancer de Sister Slade a la creación del Getting Jiggle Wiggied de Will Smith de 1997. Show me the sample.